La convocatoria sale con fecha de domingo 3 de marzo y concluye el próximo 10 de mayo. Entre sus etapas está el inicio o registro de aspirantes, teniendo como fecha el próximo lunes 8 de abril para el nivel medio superior. El día lunes, a partir de ese día, a nivel estado, ya no por zonas, sino por bloques de las áreas del conocimiento, se tiene lo que es el área de la salud, para el lunes 15, el área de las ingenierías, martes 16, y el área de las ciencias sociales y humanidades, el día miémpoles 17 de abril.